Hoy vamos a leer una escritura que está en Mateo capítulo 4 versículo 38 al 47 Vamos a estudiar una parte hoy y una parte la próxima semana que van a ser un poquito diferentes en el tema Pero hay una idea sobre todo en todos nosotros que tiene mucho que ver con lo que dice este versículo Pero no se las voy a decir del principio, ustedes la van a descubrir más adelante Pero dice Mateo capítulo 5 versículo 38 al 42 Otra de las enseñanzas de Moisés fue esta Si alguien le saca un ojo a otro también él se le sacará un ojo ¿No te han escuchado ojo por ojo, diente por diente o no? Y dice aquí si le rompen un diente también él se lo romperá a otro Pero ahora yo les digo no traten de vengarse de quienes les hace daño Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha pídanle que les pegue también en la izquierda Si alguien lo acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa Denle también abrigo y si un soldado los obliga a llevar una carga por un kilómetro Llévenla dos kilómetros A quien les pida algo, dénselos A quien les pida prestado, préstenle Vamos a orar ¿Cuántos creen que ya este versículo es suficiente? Algunos dicen ya, ya predicó el pastor, mejor ya vámonos Se va a poner esto medio intenso Vamos a orar Padre oramos que tu palabra nos sane, nos levante No viniste tú a condenarnos, viniste a levantarnos, a darnos esperanza Y este domingo nos hemos reunido en tu nombre Yo oro que des esperanza Cada persona que hoy a lo mejor viene cargada Viene con muchas situaciones en su corazón que la han limitado Oro que haya sanidad y tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús Amén El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es más profundo en nuestro corazón Y yo oro que tú le digas Señor trata mi corazón, abre mis ojos Va a tener mucho que ver con nuestro corazón, es muy personal Y va a mostrar mucha vulnerabilidad Tiene que mostrar esa vulnerabilidad porque solo es que nosotros cuando nos ponemos en una posición vulnerable Es que realmente podemos ser usados por Dios o podemos ser sanados Y nosotros desde que nacemos, desde que estamos chiquitos Tenemos el deseo de poder estar y ser conectados No sé si ustedes sepan pero nosotros tenemos una escuela cristiana de educación básica Que se llama el Centro Auro Cultural Y yo de chico fui allá a la primaria Y en la primaria teníamos en tercero de primaria un club Y el club se había formado por un grupo de jóvenes, niños Niños, no jóvenes todavía, no niños En tercero, cuarto y quinto de primaria Y habíamos juntado unas ramas y habíamos agarrado unos blocks Y habíamos hecho nuestra propia cabaña dentro de la escuela Y este club se llamaba el Club de los Azotadores Y obvio no aceptábamos mujeres, perdón Pero no aceptábamos mujeres Era misógino el club Era un club de niños Y los niños básicamente somos niños Nos gusta estar con otros niños Y las mujeres, las niñas son raras Sobre todo en tercero Ya después de secundaria es otro rollo Pero cuando uno está en la primaria las niñas son raras Y después no podemos vivir sin ellas Pero en ese momento no queríamos a las mujeres Queríamos tener nuestro propio club Y obvio para poder pertenecer al club Se llamaban los Azotadores Porque la prueba de fuego Es que para poder participar del club Tú necesitabas tomar un Azotador Y ponerlo en tus manos Y si pudieras apachurrar Mira lo vieron así Eran este tipo de Azotadores Así como esos Así de ese estilo, negros Y había unos cafecitos La leyenda contaba que los cafecitos Si los agarrabas te daba supuestamente fiebre Entonces no los tocabas Porque te daban fiebre Yo no sé Nunca agarré un café Me era tan tonto Agarraba Yo agarré nada más los negros Entonces te ponían el negro Dejaban que caminara un rato En tu brazo, en tu mano Y entonces ya podías participar Y por eso veo a las mujeres Por eso no podían entrar ¿Ya se dieron cuenta? Había algunas que deseaban entrar Les decíamos lo del Azotador Y salían corriendo Entonces el tema de los Azotadores Era poder pertenecer Participar Ser parte de un club Ingresar al club Y entonces cuando ingresabas al club Bueno pues es que eras alguien del club No era la vista Ese era el club de los Azotadores Era el club verdadero Era de veras Entrabas ahí Y podías participar No recuerdo cuánto tiempo estuve Creo que me dejaron Nada más la entrada Una o dos veces Y obviamente después me expulsaron Por no sé qué motivo Pero era básicamente Desde más chicos Todos tenemos este deseo De conectar unos con otros Queremos ser parte De algún club De alguna situación Y a los hombres nos encanta Irle a un equipo de fútbol Porque nos hace sentir Que somos parte del equipo Aunque ni siquiera juguemos Y ser parte Ahorita yo soy parte De los Rayados de Monterrey Me siento muy conectado con ellos Doy gracias a Dios El día de ayer Ayer vi muchos colores amarillos Me estaban empezando a arder los ojos Pero bueno Dios los bendiga Y los amamos A los americanistas Para los que no entienden Lo que está pasando El día de ayer El América se despidió del torneo Entonces No, gracias por participar Pero este Pumas Estamos usando la Libertadores No se preocupen Pero bueno Regresando al tema importante Todos queremos participar Conectarnos con algo Ser de un equipo Ser de una agrupación Ser de algo Por eso las señoras se juntaban Y les gusta estar lavando juntas Y participar Por eso van juntas al baño No, 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 yo supongo que algo Pasa allá adentro Platican No sé qué suceda Pero quieren conectar Todos queremos conectarnos Unos con otros Queremos encontrar algo Que nos una Nos gusta lo mismo Nos gusta tomar esto Nos gusta hacer el otro Nos gusta tomar café Pero las conexiones Son totalmente diferentes La forma en que nos conectamos Es distinta Ahora Para que nosotros Podamos ser conectados Es bien importante Que entiendas el proceso Para que uno se pueda conectar Porque muchas veces En ese proceso Y en ese deseo De ser conectados Pasa algo muy difícil En nuestra vida Y es que Para ser conectado Lo primero que debe de suceder Es que tenemos que ser nosotros Vaciados De algo que tenemos Y dar el paso De fe Hacer algo Para poder acercarnos A hacer esa conexión Y en ese proceso En que damos el paso A veces al acercarnos No se hace la conexión Como queríamos No recibimos O no conectamos O no estamos Y no encajamos A veces con otras personas Y nos sentimos alejados Nos sentimos diferentes Y esto todos Los hemos sentido Tal vez venías tú De una ciudad diferente Mudaste a Puebla Y llegaste y dijiste Los poblanos son bien raros Si o no Yo soy de Puebla Somos raros Somos raros o no Poblanos no se hagan Todo el mundo se dice No, no, no Mi esposa nació en Puebla Luego se fue a vivir A Torreón Y luego a Cuernavaca Y la gente le pregunta ¿Dónde eres? De Torreón Le digo No te hagas Naciste en Puebla Pero ella dice Que no es a Puebla nada Es de Puebla Dice su acta de nacimiento Pero ella es de Torreón Entonces Pero la realidad es que Queremos estar conectados Venimos a una ciudad Queremos sentirnos Parte de la ciudad Vamos a una escuela nueva Y el primer día de clases Queremos conectar Y es un poco raro Porque uno va a la escuela Y todo el mundo se conoce Pero tú no conoces a nadie Entonces Lleva tiempo conectarse Y al momento de conectarse Sucede algo Que uno debe de ser Vulnerable Para poder conectarse Cuando un chico Quiere invitar a una chica A salir El chico tiene que ser Vulnerable Y entonces Da un paso Y se acerca a la chava Que le gusta Le dice Hola ¿Cómo estás? Oye Salió una película nueva De los X-Men ¿No la quieres ir a ver? Y entonces Ustedes saben Que en ese momento Es la tensión De la vulnerabilidad Es el momento Más incómodo Porque del otro lado La otra chica Tiene la llave Y ella puede Casi casi Es como el César Si dice sí El otro chavo Descansa Pero si la otra chava Le dice No me gustan Esas películas El otro bateado Lo mandan Y lo alejan Y en ese momento De vulnerabilidad Uno se puede sentir Rechazado Pero no existe En nosotros Forma De hacer conexiones A menos que uno Sea vulnerable Y en ese proceso De presentarnos Como tal estamos Muchas veces No conectamos Y nos sentimos raros Algunos vienen aquí A la iglesia Tal vez por primera vez O dos veces Y ven a todos Levantando las manos Y parece que todo el mundo Sabe lo que tiene que hacer Se sientan Se paran Saben en qué momento Y todos Estás viendo A ver qué hacen Cómo le hago A quién sigo Sigo a la señora Sigo al Señor Quiero conectar Quiero ser parte Cómo lo hago Qué tengo que hacer Dónde firmo Cómo funciona Qué hago Y entonces Porque queremos Sentirnos así Y si a veces Alguien no te saluda O ves algo Ay se están riendo de mí Ay ya les caí mal Ay es que no sé Hay gente que llega Y me dice Pastor el domingo pasado Pasó esto y pasó Y no pude ir Y le digo No te preocupes Te amamos Pero yo sé que usted Estaba enojado Yo no estaba enojado Yo no llevo registro Yo no estoy ahí Recibimos a todos Pero pensamos Que para ser conectados Necesitamos hacer Ciertas cosas Y nos sentimos Vulnerables Tal vez esta mañana Cuando viniste a la iglesia Te sentiste vulnerable Al entrar Tal vez no conoces A nadie Estás ahí Pero déjame decirte Mi deseo Es que seas conectado Que te conectes Con otras personas Pero en ese proceso De ser conectados Muchos vamos Y en ocasiones Hemos Y todos más bien Hemos sentido El rechazo De acercarnos Y dar un paso A alguien Y que Fuéramos rechazados Llegaste a alguien Y saludaste Hola ¿Cómo estás? Sigo adelante Y tú Ay No me saludó Y damos un paso Para atrás Hola ¿Qué pasó? Ay El saludo No se le niega a nadie La sonrisa Le sonríes a alguien Entonces cuando Damos un paso De vulnerabilidad Muchas veces Muchas veces Somos todos Rechazados Todos hemos sido Rechazados Todos en algún punto Hemos pasado Ese que queremos Avanzar A todos alguna vez Nos han bateado Nos han rechazado No te han recibido No estás ahí Vas a un lugar Y te dicen Espérate No vayas Vas a un comercio Y todo el mundo se pregunta Porque en el Oxxo Hay dos cajas Cuando una nada más sirve Y la otra te rechaza Entonces siempre vamos Nosotros y sentimos Que no podemos Conectar A veces con la gente El día de ayer Yo fui con mi esposa Fuimos a una cafetería Bien hipster Súper rara Si no sabes que hipster No te preocupes Mi esposa tampoco Y entramos a la cafetería Y había dos chavos En la cafetería Atendiendo Y yo entré Y agarré el café Y me puse a platicar Con ellos Hicimos bromas Y todo el rollo Y Gaby estaba así de Ese lugar está raro Yo esperaba llegar Y que me saludaran Nadie me saludó Le digo Pues a mí me cayeron Súper bien Súper buena onda Los chavos No, no me cayeron bien Digo son chilangos Déjalos Estamos en el DF Son súper buena onda Me cayeron de maravilla Echamos relajo Porque compré un café Como de este tamaño Ya me habían vendido Una aguja Para que me lo inyectara Para que me lo llevara a Puebla Y Gaby decía ¿Qué onda es droga? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ella no conectó Con nadie Ella quería entrar Y que fuera Hola Gaby ¿Cómo estás? Te abrazamos Y bienvenida Y yo no Yo quería entrar Y somos hombres Nos llevábamos Platicamos Y funcionó la conexión Entonces a veces Ella se sentía tan mal Y yo no quiero regresar A ese lugar Pues a mí me encantó ¿Qué fue lo que pasó? Que ella no conectó Con nadie No conectó Y yo hice una gran conexión Con estos cuatro Son mis amigos Y los voy a invitar O sea Hicimos una conexión rápida A veces con personas Y cuando nos sentimos rechazados Lo que empezamos a hacer nosotros Es que empezamos a guardar En nuestro corazón Estas memorias De decir Tal vez esas personas No me quieren Tal vez estas personas No me reciben Tal vez cuando la gente Es así Yo no me quiero acercar Tal vez a estos Sí, a estos no Y empezamos nosotros A crear ¿De dónde sale el racismo? El racismo sale de rechazo Que se empieza a generalizar Todos los hombres Todos los de aquí Todos los poblanos Son sangrones Todos los de aquí Eso no existe Ni todos los chilangos Ni todos los poblanos Somos sangrones Ni todos los nada Son sangrones Lo que pasa Es que nosotros Tuvimos una experiencia Y queremos generalizar Porque comenzamos nosotros A tomar nuestras experiencias Y guardarlas Mira, acá tengo una cajita fuerte Y en esta cajita fuerte Quiero representar algo Mira, vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 18 Ahorita voy a pedir Que pasen los asistentes De una vez Proverbios 18 Lo vamos a leer Nos van a poner aquí en la pantalla Lo vamos a leer juntos Dice El hermano ofendido Es más impenetrable Que una ciudad amurallada Persisten más los pleitos Entre hermanos Que los cerrojos De una fortaleza Entonces Yo quiero que imagines Que esta cajita fuerte Es como tu corazón Y todos en nuestro corazón Atesoramos cosas buenas Atesoramos buenos recuerdos Buenos momentos Atesoramos cosas Que han sido muy positivas En nuestra vida Pero que acerca De las experiencias negativas Que es lo que sucede Con muchas de ellas También las comenzamos Nosotros a guardar Y atesorar Y empezamos nosotros A caminar por la vida Con un montón de situaciones Que están en nuestra vida Y le voy a dar aquí A Pame Ella va a ser la encargada Ella tiene su corazón Y ahí está frente Y ahí está frente a todos nosotros Y voy a utilizar aquí A estos dos jóvenes Y les voy a enseñar una cosa ¿Qué sucedería Si entonces Abraham Se acerca con Pame Y en una ocasión Le roba el celular? Pame está sentada Aquí en la alabanza Pone su celular en la silla Y Abraham como no queriendo Se lo guarda ¿No? Y se lo lleva Y se lo roba ¿Alguno de ustedes Les han robado algo? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes Se sienten violados? Se siente Es injusto Es malo Es negativo Se siente uno rechazado Se siente uno mal Empiezan a generar cosas Y lo peor del caso Es que lo único Que quiere saber Es quién fue ¿O no es así? ¿Quién fue? Díganme quién fue Porque cuando lo vea Le voy a decir Todo lo que yo pudiera Y empezamos a buscar A la persona Y a enojarnos con él Porque él entonces Ahora se convierte En nuestro agresor Ahora no sé Qué sucedió aquí Pero ahorita Lo voy a empezar A ver si Tenemos a una persona Que se convierte Como el agresor O podemos tener Otro ejemplo En el cual nosotros Tenemos A ver aquí está Abraham Y Abraham Va a ser el malo De la película Perdón Abraham Pero así vas a ser Y entonces Obviamente tenemos Al agresor Y tenemos a Pamela Que Pamela va a ser La ofendida ¿No? Le vino y le robó El celular O tal vez Algo peor Abraham vino Y abusó De su confianza La golpeó Le gritó Le insultó Hizo algo Y viene Abraham Y la trata mal Y entonces Otra vez Tenemos a Pamela Con ciertos sentimientos Que comienza a guardar O otra situación Podría ser El rechazo De sabes que No quiero nada No vales nada Tú no tienes nada Todos en estas categorías Hemos sufrido Alguna de estas situaciones En nuestra vida Y el problema Viene Con que nuestra Primera reacción Para buscar Sanar esta situación Es venganza O buscamos Que algo Se arregle El término A veces dicen Rezarcir los daños Pero existe Existe algo Que hoy quiero Que tú puedas pensar ¿Cuál es verdaderamente La solución Ante esta situación? ¿Cuál es la solución Ante lo que tú Estás cargando En tu corazón? ¿Cuál verdaderamente es? La ley te puede decir Lo siguiente Si alguien te robó Pues mira Vamos a agarrar A Abraham Nos vamos a llevar A la cárcel Lo vamos a meter En la cárcel Y no va a poder salir Por un tiempo ¿Sale? Abraham eres un chico malo Te vas a quedar ahí Ahí no puedes salir Ahora pregunta ¿Eso resolvió Lo que tienes en tu corazón? No Tal vez te regresen El dinero Ya tienes tú el dinero Te regresan tu celular Pero nadie te puede quitar El sentimiento Que tuviste La herida que tuviste Las emociones Que tuviste ¿Cierto o no? Ahora Vente Abraham Sacamos a Abraham De la cárcel Abraham fue Y golpeó a Pamela Entonces Pamela le habla A sus compañeros De la iglesia Y todos No de la iglesia De la calle Y todos se sienten acá Bien, 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 bien Chidos Y dicen Ya sé lo que vamos a hacer Le vamos a poner Una calentadita Y van entonces Y entonces Agreden ahora A Abraham Lo golpean Lo dejan en el piso Pregunta ¿Eso resolvió El problema Que tiene Pamela En su corazón? No lo resuelve Sigues tú Con la misma herida La misma experiencia La misma situación El mismo terror El mismo miedo Aunque vayamos Y lo pongamos a él Todo morado Y lo peguemos Y lo arrastremos Por la calle No pasa absolutamente nada Entonces la manera En que el mundo Y todos normalmente Queremos resolver Es ojo por ojo Diente por diente Por eso en algunas iglesias Todos están ciegos Y sin chimuelos Porque nada más Nos andamos pegando Y quitando los ojos Porque pensamos Alguien me pega Yo le pego Tú me pegas No sé qué A quién sabe qué Y nada más Nos andamos pegando La realidad Es que nunca Resolvemos El problema Que hay en nuestro corazón Y pensamos Que eso va a resolver Hermano Tienes que entender Que eso no lo resuelve Aunque metieras A la persona A la cárcel No se resuelve Tu asunto En el corazón Aunque esa persona Le pasara lo peor En la vida De todas maneras No se resuelve Aunque a esa persona Tú le gritaras Y le dijeras lo peor Lo maldijeras Y lo insultaras En tu corazón Siguen los mismos sentimientos Y las mismas emociones Y el mismo trauma Y lo mismo Es más Vamos a ver Qué hay aquí adentro Qué fue lo que quedó A ver Qué fue lo que Se quedó aquí adentro Miren Algunas de las cosas Que están aquí adentro Es resentimiento Después de que alguien Lastima tu corazón Tú tienes Estás resentido Es que me dijeron Es que ya no quiero Confiar en la gente Es que ya no quiero avanzar Pero aunque tú Rechazaras a otras personas Tú no te vas a sentir mejor Esa no es la salida La salida no es Rechazar a otros La salida no es Cerrar tu corazón La salida no es Ahora Buscar No perdonar Es más gente dice Es que me choca Y no quiero perdonar Porque no entendemos Que al perdonar No es que él gane O alguien gane Es que tú eres libre Tú eres libre Y la única salida Al resentimiento Es verdaderamente El perdón Y tratar Con tu corazón Con tu situación Entonces buscamos Nosotros Y tenemos que Tratar con el resentimiento Otra cosa que pudiera Haber aquí adentro Ah aflicción Estamos afligidos Nos sentimos mal Y el problema Con la aflicción Es que muchas veces Cuando nosotros Estamos afligidos Ahora queremos Buscar que otras personas También sientan Lo mismo que nosotros Entonces si estamos Lastimados Buscamos al club De nuestros amigos Y les decimos No Abraham es de lo peor Todos los que usan Lentes Son iguales Todos los bateristas No hombre Esos son peores ¿Por qué? Porque queremos ahora Y pensamos Y miren Esta es la siguiente cosa Pensamos Que si muchas personas Nos tienen empatía También va a sanar Nuestro corazón Eso no es verdad Aunque todos En este cuarto Escucháramos tu historia Y supiéramos El dolor Que había en tu corazón Eso aún así No va a sanar Tu corazón Aunque muchas personas Quisieran comprender Es que nadie me comprende Te tengo una noticia Nadie podemos Comprendernos a todos A la totalidad No podemos comprender Lo que tú sentiste No podemos comprender Si te roban a ti Una joya Que te había dado Tu abuelita Nadie sabe Nadie sabe el valor De este anillo Más que yo lo sé Este anillo es mío Yo sé Yo conozco la historia Yo sé Quién le grabó Adentro el nombre Y dice Gaby Tiene la fecha Nadie conoce Este anillo La historia Tal vez para ti Tú lo ves Y dices Les doy 500 pesos Pero no tiene A mí no me importa El valor En pesos Representa algo Mucho más Tiene un valor Mucho más profundo Nadie Nadie puede comprender El valor De este anillo Para mí Entonces cuando tenemos Aflicción Buscamos que alguien Nos entienda Entonces te puedo decir Nadie lo va a entender Esa no es la salida La salida No es buscar la empatía No es buscar equipos No es buscar que más personas Aprueben tu dolor No busques aprobación De tu dolor Nadie la va a poder Comprender al 100% Otra de las cosas Que se puede empezar Ya a generar Más intenso Es amargura Donde empezamos A tener ya la raíz Y la amargura Lo que hace Es que empezamos A dar más pasos Hacia atrás Ya no me la hacen Ya no me la van a hacer Ya no me la van a hacer A mí no me la vuelven a hacer A mí no me vuelven a rechazar A mí no me vuelven a robar Entonces construimos Muros más grandes Hacemos cajas fuertes Más seguras Hacemos cosas más grandes Para que nadie pueda Yo no quiero ser vulnerable Entonces llegamos A los 90 años Y no tenemos amigos No confiamos en nadie Y entre más crecemos Más chiquitos Hace tu grupo Y si tú estás creciendo Y tu grupo Se hace más chiquito Y no tienes amigos Y no confías en nadie Y no te acercas a nadie El Señor hoy Quiere sanar tu corazón Porque tenemos Que siempre mantenernos En esa posición De conexión Y vulnerabilidad Y por último Otra cosa Que podemos encontrar En el corazón Ya mucho peor Es odio Y el odio Ya busca vengarse Atacar a otros Ya tú ya no eres Solamente una persona Ofendida Te tengo una noticia Ya tú te conviertes En ofendido Pero también te conviertes En agresor ¿Por qué? Porque como a ti Te lastimaron Ojo por ojo Diente por diente Y te conviertes En los mejores dentistas Arrancas muelas A por doquier ¿Por qué? Porque ya tenemos Tanto odio Que preferimos Dar el primer golpe Nosotros A que nos lo den A nosotros primero Preferimos ser los primeros En avanzar Y en atacar Y tenemos que voltear Y decir ¿Sabes qué? Algo tiene que pasar Con mi corazón Algo necesita ocurrir En nuestras vidas Porque Dios Verdaderamente quiere Sanarnos No quiere decirnos En ese lugar Muchas gracias Gracias, gracias Damos un aplauso Aquí a estos jóvenes Lo que quiero que te des cuenta Es que En tu corazón En la caja fuerte Que es tu corazón De tus emociones Y de todas las cosas Que tú tienes De todas las experiencias Que tú has tenido De todas las cosas Yo no estoy minimizando El dolor Que tú sufriste Yo no estoy Yo no puedo juzgar Y decir Tú no te puedes enojar Tú no te puedes ofender Yo no conozco Porque nadie ha estado En tus zapatos Más que tú Pero lo que sí te puedo decir El día de hoy Es que nadie más Te puede comprender Pero nadie más Tiene la llave Que pueda encontrar La combinación Necesaria Para poder abrir Tu corazón Y para poder sacar Todas estas cosas Y ser sanado La única persona Que pueda hacer eso Eres tú por ti Tú eres el que tienes Que abrir tu corazón Y el único Que puede sanar Tu vida Es Jesucristo Que venga Y que pueda tomar Tu dolor Y que lo pueda llevar La realidad Es que nadie más Puede encontrar Solución Aparte de Jesús Y nadie más Va a tener la empatía Pero Jesús mismo Dice la palabra Él llevó nuestro dolor En esa cruz Lo mismo que hay Aquí en tu corazón El mismo dolor El mismo rechazo El mismo abuso El mismo odio Que has sentido Las mismas emociones Y dolores Que tú has sentido Jesús mismo Las llevó En esa cruz Para poder sanar Tu vida Y a menos Que vengamos A Él Y abramos Y digamos Señor Cambia mi corazón Cambia mi corazón Necesito yo Que tú puedas sanar Mira vamos Efesios capítulo 4 Y quiero que te des cuenta Cómo es que dice el Señor A veces en estas cosas Nos volvemos muy espirituales Y si hay algo Que Dios quiere hacer Pero quiero que te des cuenta Que uno tiene que romper Y abrir Y decir soy libre Porque el único Que tiene la combinación Tú la creaste Tú la hiciste El único que tiene La contraseña De tu vida Eres tú Así que abre tú El día de hoy Tu corazón Para que el Señor Pueda participar Efesios 4 30-32 No entristezcan Al Espíritu Santo De Dios Con la forma En que viven Recuerden que Él los identificó Como suyos Así les ha garantizado Que serán salvos El día de redención Y luego mira Dice el versículo 31 Librense ¿A quién le está hablando? A nosotros Y dice de qué De toda amargura Furia Enojo Palabras Ásperas Calumnias Y toda clase De mala conducta Por el contrario Sean amables Unos con otros Sean de buen corazón Y perdónense Unos a otros Tal como Dios Los ha perdonado A ustedes Por medio de Cristo Ahora Nadie más Puede librarte Podemos orar Por ti Podemos animarte Pero tú eres El primero Que tienes que decir Yo quiero Que Dios Me cambie Y cuando Dios Hace algo Entonces ahora Podemos orar Y hablar palabras Y declarar su poder Sobre tu vida Para que realmente Pueda traer Esa libertad Pero no es hasta Que tú abres Tu corazón Y entonces Te encuentras En esa posición Vulnerable Y yo sé Que todo Lo que tú has Escuchado Sobre sentirte Rechazado El día de hoy Te está diciendo Ya no lo abras Ya no seas así Que no te la vuelvan a hacer Que no te vuelva a pasar Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Pero tú tienes que decir No yo necesito Abrir mi corazón Yo necesito Abrir mi corazón Solamente cuando Nosotros abrimos Nuestro corazón Y si yo sé Que nos sentimos Vulnerables Y rechazados Y nos sentimos Avergonzados Pero en esa posición Es que Dios Puede verdaderamente Venir y sanar Todo lo que ha sido Puesto aquí adentro Mira lo que dice La palabra Vamos a Romanos Capítulo 5 Versículo 6 Al 8 Romanos capítulo 5 Versículo 6 Al 8 Dice Cuando éramos Totalmente incapaces De salvarnos Cristo vino En el momento Preciso Y murió Por nosotros Los pecadores Tal vez Tal vez tú sientas Que ha sido Demasiado tarde La situación Que pasaste El dolor Que sentiste Tal vez tú dices Ya no hay esperanza Para mis relaciones Ya no hay esperanza Para mi vida Yo estoy aquí Para decirte El Señor Viene en el momento Preciso Ahora bien Casi nadie Se ofrecería A morir Por una persona Honrada Casi nadie Haría eso Por una persona Honrada Aunque tal vez Podrían estar Dispuestos A dar su vida Por una persona Extraordinariamente Buena Versículo 8 Pero Dios mostró El gran amor Que nos tiene Al enviar a Cristo A morir por nosotros Cuando todavía Éramos Pecadores Pecadores Lo que el Señor Hizo Es ponerse En una posición Vulnerable Tú y yo Le rechazamos Una y otra vez Le rechazamos Él nos amó Primero Él pavimentó El camino Se acercó A nosotros Nos amó Nos abrazó Puso todo Delante de nosotros Para que el día De hoy pudiéramos Venir y decirle Señor yo te necesito Y algunos Pueden venir A la iglesia Por mucho tiempo Pero hay cosas Que todavía Le guardan Al Señor Y David Dijo algo Muy interesante Dijo Señor Investiga Escudriña Indaga Métete A mi corazón Por eso David se dijo Que era un hombre De acuerdo al corazón De Dios Porque lo que David Hizo fue Llénalo Lo que tengo aquí Quiero que seas tú No quiero tener Otra cosa más No quiero guardar Otras cosas más No quiero tener Nada aquí adentro Que estorbe Y aunque David Hizo muchas cosas Terribles en su vida La gente dice Cómo es que Dios Pudiera amarle Porque su corazón Estaba totalmente Abierto a Dios Para ser sanado Pero cuando cerramos Nuestro corazón Mantenemos siempre Algo guardado Delante de Dios Y Dios quiere Sanarte No te quiere avergonzar No te vamos a pasar Aquí adelante A que cuentes Lo peor de tu dolor Lo que estoy Hoy diciéndote Es que el Señor Quiere sanar tu corazón Sea tus ojos Y ahora viene El momento más personal Dios desea hacer algo En lo profundo De tu corazón Heridas de Relaciones destruidas De rechazo Por tus padres De aflicción Que has sufrido Por tiempo Tal vez nunca Te has sentido Como parte de nadie Amado por nadie Aceptado por nadie Pero hoy el Señor Te está buscando A que vengas Y le abras tu corazón Sabes las personas Heridas Lastiman a otros Y se lastiman Peor Y peor Y peor Mi deseo Es verte Que entre más crezcas Más sea tu relación Abierta Más personas Estén contigo Más esté abierto Tu corazón Pero hermano Hermana Solo tú Tienes La llave Dásela al Señor Entrégasela plenamente Deja que sane Lo más profundo De tu corazón Las heridas El rechazo Las cosas Que no has hecho Y si tú eres De una de esas personas Que dices Ya ves que Hoy yo quiero Abrir mi corazón Al Señor Yo quiero pedirte Que te pongas de piel Y levantes tus manos Reciba sanidad De Él Que podamos Cantarle Y que podamos Recibir Él lo puede hacer Él lo quiere hacer Y es un proceso Quiere arrancar Las semillas De amargura Quiere arrancar Lo más profundo Pero empieza Con decirle Señor Cambia mi corazón Escudriña mi corazón Y eso es lo que va a suceder Mientras tú le preguntas A Dios Que cosas Tal vez Él traiga memoria A una persona Un evento Y dile Señor Te entrego a esa persona Lo perdono Hazlo en fe Tal vez Te va a recordar Otra situación Y traiga memoria Otra cosa Dile Señor Te entrego a esta situación Sana mi corazón Y tal vez Traiga memoria Algo que robaron A una situación Dile Señor Aquí está esta situación Cambia mi corazón Y cada una de estas cosas Que vayan saliendo Deja que Dios Sane Y sane Y sane Y sane Y sane Y sane Mi corazón Latiendo está Vida Vida Encontré Al rendirme a ti Me postraré Y el cielo Yo podré tocar Una y otra vez Una y otra vez Lo que soy Te lo entrego Con tu amor Dios Rodeame Seguro estaré Repitele esa frase En tus alas Por siempre A tus pies Yo me rendiré Una y otra vez Lo que soy Te lo entrego Con tu amor Dios Rodeame Seguro estaré En tus alas Por siempre A tus pies Yo me rendiré Una y otra vez Lo que soy Te lo entrego Con tu amor Dios Rodeame Seguro estaré En tus alas Por siempre Gracias Señor Padre yo oro Por todos Aquellos que han tenido Matrimonios Rotos Relaciones Rotas Hijos que Los han abandonado Situaciones que Han sido difíciles Yo oro Ahorita que tú Vengas a Sanar cada corazón A limpiar cada corazón A tratar con cada corazón En lo más profundo Las heridas Que ha causado El divorcio En hijos Y en la pareja Hoy quieres venir Y sanar Plenamente A tu iglesia De estas rupturas De estos sueños De estos anhelos Que han sido Rotos Muchos de ustedes Dicen ya para qué Soñar Si el Señor Ya no Ya no tiene plan Para mí Te digo El Señor Tiene planes Para tu vida No dejes de soñar No te conformes Con menos El Señor Quiere darte esperanza Y quiere sanar Tu corazón Ábrele tu corazón Y dile Señor Sáname 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 mi corazón Sáname mi corazón Entrégale Dile Señor Acá está mi corazón Quiero ser renovado Quiero ser restaurado A ese propósito Señor Padre tú vienes A sanar Aquellos Que les ha sido Robada esperanza Robado tal vez En su economía Tal vez perdieron Algo que les ha Lastimado Tanto Y esa pérdida Los ha mantenido Atados por tanto Y el Señor Hoy quiere sanar Quiere sanar Tu corazón Por la pérdida De esa esperanza De ese sueño Tal vez era un trabajo Era la universidad Era la oportunidad De estar en algo Extraordinario Y no se dio Y tú dices Dios ¿Por qué perdí Esa oportunidad? ¿Por qué se fue? Deja que Dios Sane tu corazón Sane tu corazón Y dile Señor Aquí está mi corazón Gracias Señor Gracias Señor Déjalo que el Señor Está trabajando No te quedes ahí A la orilla Ábrele tu corazón Exprésale tu necesidad Abre tu boca Y dile Señor Sana, sáname Sáname, sáname Señor, sáname Gracias Señor Gracias Señor La latiendo está Mi vida encontré Para rendirme a Ti Me acostaré El cielo yo Podré tocar Y caer a tus pies Mi corazón La latiendo está Mi vida encontré Mi vida encontré Me acostumbré Y el cielo yo Podré tocar La latiendo está Tus pies a tus pies Yo me rendiré Una y otra vez Lo que soy Te lo entrego Con tu amor Dios rompeame Seguro estaré En tus alas Por siempre Y a tus pies Yo me rendiré Una y otra vez Lo que soy Te lo entrego Con tu amor Dios rompeame Seguro estaré En tus alas Por siempre Yo creo que hoy Con esto quiero terminar Y decirte El Señor quiere Que tengas esperanza Y que nos podamos Poner de acuerdo En que digas Lo voy a volver A intentar Hay algunos Hay algunos aquí Que dicen Yo no tengo amigos Pues hoy tienes Que volver a buscar amigos Es que no tengo Con quien salir Es que no tengo Es que no tengo Es que no tengo Inténtalo otra vez Algunos que le pueden Creer a Algunos hombres Y mujeres Que ya pueden decir Sabes que yo le puedo Creer a Dios Para volver a tener Un matrimonio restaurado Ya Al anterior se acabó Ahora dice Señor Yo sé que tú puedes Darme algo Extraordinario Relación Deseos Y volver a empezar Nada te puede atar Tanto Como permanecer En el pasado Pero si el día de hoy Diseñas Y crees que el Señor Tiene cosas mejores Para adelante Créeme que cosas Extraordinarias Van a pasar Haz un esfuerzo Esta semana Busca a alguien Sal de tu zona De confort Haz una conexión No estés solo No estés sola Rompe la soledad Y establece conexiones Que puedan crecer Y agregar a tu vida Hay que trabajarle No es fácil Hay que ser honesto Hay que ser vulnerable Hay que invertirle Pero déjame decirte Del otro lado Hay mucha sanidad Que Dios quiere Traer en tu corazón Hay relaciones Que te sanan Yo tengo amistades Y amigos Que han sido Una tan 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 gran bendición Poder contar con ellos Y sanan tu vida Sanan tu corazón Lo mismo quiere hacer Dios contigo En tu vida Amén Padre hoy venimos Y a tu casa Para ser renovados Te damos gracias Porque nos restauras Y lo que iniciaste Hoy lo vas a continuar Yo oro que sigas Tratando con nuestro corazón Queremos vivir Con un corazón Abierto Señor Abierto plenamente A ti Para que obres Actúes Sanes Arranques El odio La amargura El resentimiento La tristeza El dolor Arranques Todas Las cosas Que nos tienen Depresión Y que hoy Podamos ser Plenamente Libres Para buscarte A ti Con un corazón Libre Para amar Y buscar Y ayudar Y conectar Y recibir Señor Hoy no queremos Vivir con manos Cerradas Y con manos Abiertas Te amamos Y te damos Gracias Porque nos amaste Primero Y nos recibiste En el nombre De Jesús Si tú quieres Que alguien Ore por ti Ministre más La cafetería En el auditorio De van a estar Orando por personas Y dices Me gustaría que oraran Por mí Siento que hay Algo todavía más Pues el Señor Quiere seguir trabajando Este es un proceso Lo que pasó ahorita Es solamente un paso Y el Señor Quiere que sigas Si en la noche Antes de dormirte Agarra una libreta Y si el Señor Trae a memoria Eventos Escríbelos Cuando estaba en la Presidencia Mi papá no fue Cuando me robaron esto Cuando alguien me robó Mi torta En el noche No sé Está bien Yo no estoy juzgando Te lastimó No pasa nada Cuando no te fueron A recoger Cuando no te recibieron Cuando te dejaron Abandonado Cuando alguien te No sé lo que hayas Escríbelo Y dile Señor Esto está en mi corazón Sánalo No lo quiero Esto no lo quiero Sácalo de tu corazón Entrégaselo al Señor Para que Él siga Obrando y sanándote Amén Te amamos Dios Dios te siga guardando Y te va a bendecir Tanto esta semana Si tú le crees Amén 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 Gracias.